Ahora sí, solo, se la juega de tres, ahora sí Cuando pase Gómez Javier Gómez ahí Y forzando a Ivanov, Ivanov, Vio Olcán A segundo cuarto aquí y el espectáculo que continúa en esta liga Plus, el lanzamiento es de tres de Paul Moulet Marteaga, moviendo para Paul Figueras El retón para Ivanov, que buena acción Ivanov, se la juega de dos, consolidado no solo en la categoría, también en el club Ivanov, Ivanov ahí, forzando, forzando, forzando Aquí para el conjunto de Menorca Paul Figueras Reboteando Ivanov Lo quiero otra vez Pican repic Ivanov está solo, madre mía Qué error Menos del 50% en tiros de dos Y un 3 de 20 Ivanov Cuando Ivanov Ivanov Se la juega de tres Triplazo No hay nada que decir Si ves la liga plus Lo tienes claro Ivanov otra vez solo Pues si ve a cinco de siete Espalda Repic Aumento de tres Tres La sentencia No anota Rebote de alto Otro rebote Segundo ataque que tiene Y la falta de presión En principio va a pedir tiempo muerto Para sacar de campo de ataque Ivanov Mira la nota Mira la nota